Estamos en el barrio Barahona de Morobis y vamos a observar aquí un grupo de ciudadanos que han llegado hasta aquí en donde le están repartiendo alimentos para poder comenzar prácticamente el día ya en la tarde y aquí nos encontramos a la alcaldesa de Morobis, Carmen Maldonado, quien está aquí trabajando con la comunidad sirviéndole al pueblo y a aquellas personas que así lo necesitan. Saludos alcaldesas, somos del Canal 6. Quisiéramos saber el estado de este municipio. Bueno, el estado de nuestro municipio es uno muy difícil en este momento. El municipio de Morobis ha quedado devastado de norte a sur y de este a oeste. Es una situación muy difícil la que está enfrentando nuestro pueblo en este momento. La situación obviamente, falta del servicio de agua, es la situación más difícil que estamos enfrentando ahora mismo. Y las comunidades, estamos tratando de impactarlas y llevando iniciativas como esta. Hay residentes que nos han dicho que hay comunidades que nos han podido impactar todavía, que aún hay escombros y ciertas limitaciones para llegar. Bueno, por lo menos ya todas nuestras vías principales están todas completamente, las vías están limpias. Sí, estamos trabajando con todo lo que es el recogido de escombros en las distintas áreas. Claro que sí, hay muchísimos árboles que todavía quedan en las vías aledañas a nuestro municipio. Pero sí, hemos estado trabajando y no se ha detenido el proceso de recogido de escombros. Como parte de ese proceso, vamos a ver si podemos captar un helicóptero que estamos escuchando en esta zona. Está prácticamente armando a las 11 de la mañana de tu reloj para poder capturarlo. ¿Cuál será su dirección por relación a la ayuda que ha llegado aquí en términos de los militares y otras agencias? ¿Cómo ha sido? Pues mira, hemos estado recibiendo ayuda del Army y del Navy que han estado bajando algunos helicópteros al área de San Lorenzo cada dos días o diariamente en alguno de los casos para llevarles comida, alimentos a esos barrios que están siendo ahora mismo afectados por la falta de acceso ya que perdimos el puente de San Lorenzo. Y de igual manera estamos nosotros por todos los barrios caminando con la policía municipal y personal de nuestro municipio llevando, impactando todos nuestros barrios y comunidades para poder entregar casa a casa el alimento. ¿Cuál es el menú de hoy? Bueno, aquí tenemos macarrones con pollo que nos han traído aquí el personal de First Medical, Mario Butler, una iniciativa de ellos de ayudarnos a nosotros hoy en este barrio Barahona para poder ayudar a todos estos residentes tan necesitados. Mario Butler fue muy famoso porque también representó al deporte de baloncesto aquí en Morovi, los titanes, ¿verdad? Así mismo, muy reconocido, no tengo palabras para agradecerle lo que está haciendo hoy por nuestro municipio, por nuestro pueblo de Morovi, un baloncelista muy reconocido por nosotros. Lo vemos muy contento y conversando con la comunidad, él es origen de Panamá, ¿verdad? Pero puertorriqueño también. Original de Panamá pero fue un hijo adoptivo y ha sido un hijo adoptivo de nuestro municipio aquí en Morovi, una persona muy querida por todos nuestros ciudadanos. También representó su bandera y la de Puerto Rico fuera en los Estados Unidos. Correcto, así mismo, lo ha hecho dignamente, no tan solo por nuestro municipio sino por nuestro país. Alcaldesa, le quiero preguntar sobre los suministros que están llegando. Hay personas que cuando ven la cajita donde están los productos, que hay espagueti, algunos dulces, galletas, dicen que se les entrega para un mes, ¿por eso es constante la ayuda o es cierto que es solo para un mes? No, no, no. Las cajitas que nos están entregando eso no le da para un mes, o sea, eso es dos o tres días, depende del núcleo familiar de la residencia. Por eso nosotros estamos constantemente, diariamente, estamos saliendo todas las rutas a los distintos barrios y llevando, como le digo, el alimento por cada una de las residencias, casa a casa. En la medida que nosotros seguimos recibiendo, seguimos repartiendo. En Morovi, como en muchos municipios, hay personas que no tienen agua, no tienen luz, o tienen agua y no tienen luz, pero tienen su techo seguro, su casa no la perdieron. Pero hay otras personas que perdieron todo o casi todo. En el caso de Morovi, ¿qué dice el censo? Sí, nos ha sido bien difícil. Nosotros hemos perdido aproximadamente 2.000 residencias, 2.000 casas, 2.000 techos, que han sido perdidos aproximadamente. Sí, tenemos la situación, que bien lo menciona, sin servicio de agua y sin servicio de luz, obviamente está prácticamente el pueblo completo, como muchos pueblos. Y esta ha sido la situación más difícil que estamos enfrentando en el momento. Ya por ahí, muchas gracias. Y bueno, buen provecho para todos los que están por aquí. Vamos a conversar con este hombre, yo soy bien alto como él, que le llego rápido aquí a la estatura. Mario Boller, la gente está agradecida de usted, sigue ayudando a este pueblo que un día jugó en la cancha y lo representó. Gracias. Y yo contribuyendo a la causa y dando para atrás un granito de apoyo que hace falta tanto de esta fanaticada que tanto me ha apoyado durante muchos años. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Devolverle por lo menos un momento de alegría y compartir. Y es una satisfacción para mí, ¿verdad? Volver a Morovi y darle una manito, aunque sea pequeña, ¿verdad? A una fanaticada que me apoyó por muchos años. Es decir que nunca se olvidó de este pueblo. Nunca, y nunca lo olvidaré. Ellos llevan casi 20, 25 años de mi juventud, así que lo llevo en el alma. Me siento parte, no nací aquí, pero me siento de aquí porque hemos pasado la tristeza y alegría. Y aunque el país está como está, me mantengo aquí. Usted le dice a los titanes de Morovis que hoy tienen que enfrentar una devastación que no se había experimentado en este país desde el 1928 y que creo que ha sido peor que lo que fue el huracán Felipe. Cuando vea la historia, sabrá. Bueno, esta fanaticada cuando se unió en el 87 fue la fanaticada más temorosa de Puerto Rico en lo que es el baloncesto superior. Y fue contra una adversidad y en esta adversidad que hay en el momento, el pueblo se va a unir y yo sé que nos vamos a levantar. Y este es una fanaticada con mucho ánimo, mucho espíritu. Y vuelvo y te digo, estoy agradecido por todo lo que han hecho durante todos esos años y por eso que estoy yo aquí y voy a volver cuanto después se pueda con el apoyo que pueda conseguir. ¿Todavía podemos jugar una cocinita con usted? No, no, una cocinita nada, ni una cocinita ni una cocina. Ya enganché la tenis, muy agradecido por los años que llevo en Puerto Rico jugando, muy agradecido por representar a Morovi, muy agradecido por esa fanaticada que me dieron tanto. En estos momentos dolorosos, pues estamos aquí presentes mostrando nuestra gratitud. Esa cocinita sí la puedes jugar. Esa cocinita, exactamente, espero que ustedes coman también. Y gracias al apoyo de First Medical que siempre ha dicho presente en todas las actividades que yo hago. y a Víctor que es el chef que ha repartido, aquí tenemos comida para casi 1.500 personas. Y gracias a Dios se está yendo. Así que nada, agradecido y agradecido a ustedes por cubrir este evento. ¿Quiénes son los de First Medical que están por aquí? First Medical aquí. Ah, pues puede ser por aquí, claro, claro que sí. Saludos, ¿su nombre? Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. ¿Cuál ha sido el apoyo que ustedes le están dando al país en este momento? Y sobre todo que están con un baloncelista de alto calibre y muy reconocido en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, pero sobre todo agradecido de lo que le dio este municipio a él. Claro que sí, Mario siempre ha estado bien integrado, identificado y comprometido con todas las causas nobles del país, dando por gracia a lo que por tanto cariño el país le ha dado a él. Claro, estamos acá en Puerto Rico y ciertamente nosotros hemos estado desde el día uno trabajando arduamente para poder contribuir en todas las iniciativas que sean en pro de poder ayudar a levantar Puerto Rico, poder viabilizar que las ayudas lleguen a los lugares que se requieren, que se necesitan. Mario nos estuvo contactando, nosotros estamos trabajando en muchas otras iniciativas a nivel comunitario. Mario nos llamó e inmediatamente estamos aquí dando el apoyo que se necesita, se requiere. Una persona que se puede dar buena vida, mira, ayudando aquí a los demás. Eso es así y aquí estamos para poder servir a nuestro pueblo, a nuestra gente de Morovis, que es importante poder estar obviamente dando por gracia lo que por gracia también hemos recibido. Así que nosotros somos una empresa netamente puertorriqueña y estamos ayudando a nuestra gente como se merecen. Usualmente se pone toda la presión en el gobierno federal, en el gobierno estatal, es decir, en el sector público. ¿Cuál es el compromiso o la responsabilidad del sector privado? Ustedes ya de por sí están dando aquí un ejemplo. Claro que sí. Yo creo que es clave y es vital que la empresa privada, el sector de empresas de Puerto Rico, se unan, continúen trabajando en pro de la gente. El gobierno está haciendo el máximo esfuerzo, están haciendo todo lo que esté a su alcance para poder llevar las ayudas a los lugares que se requieren. Y nosotros, como parte del país, como parte de la clase trabajadora de este país, estamos haciendo nuestra parte para ayudar también, junto con todos los que estamos envueltos en esta iniciativa, poder ayudar a restablecer Puerto Rico. ¿Y esos son sus empleados? Aquí hay empleados de diferentes oficinas de nosotros, del área de servicio, clientes. Aquí miren de frente que nos saludan. Sí. Isabel. Saluden por aquí para que el pueblo sepa que ustedes son nuestros héroes anónimos. Eso es así. Ellos están aquí. Estos son los compañeros que están trabajando con el chef Víctor, que son el equipo que está ayudándonos también el día de hoy. Todo lo que es relacionado a la comida y nada. Víctor está por aquí, Víctor. Está por aquí, Víctor. Hace por aquí un momentito para saber cuál fue la receta de hoy. La receta de hoy fue una pasta con costillas guisadas de estilo criollo, de parte del equipo de trabajo que tenemos en Miramar, en el restaurante Ariel, gracias al chef Ariel Rodríguez, a Serimar, el equipo de trabajo, Manolo. Aquí hay parte de la representación, está la falta de Luis Peña. Aquí tenemos a Carlos Lago, a Sebastián Ramírez y a Fernando Parrilla. Gracias a Mario que nos dio la oportunidad de poder venir a ayudar al pueblo de Morovis y seguimos trabajando durante toda esta semana los diferentes pueblos. ¿Dónde don Quiero? Eso es así. Son tres. Muy bien. Gracias, Mario, por eso. No tan solo Morovis se lo agradece, sino el pueblo de Puerto Rico. Además de ser buenos profesionales, son grandes amigos y en estos momentos nunca se va a olvidar y le agradezco en el corazón a estos dos caballeros por decir sí cuando yo los llame. La receta, el secreto de la receta es el toque de amor. Eso es así. Mucho amor y mucho cariño para el pueblo de Puerto Rico. Paciencia que Puerto Rico se levanta. Muchas gracias a los tres, también a la alcaldesa Armando Ortiz y Félix Alemán para Noticias 24.7. Los dejamos con estas imágenes de servicio al prójimo. Gracias. Gracias.